Que continúe el Observatorio de Derechos Humanos de la misma forma que lo venía haciendo tiene un enorme significado para la ciudad, para todos nosotros que venimos en Derechos Humanos y que siempre hemos estado integrando el organismo. La expectativa es esa, digamos, es festejarlo, festejar la llegada de una compañera que es conocida nuestra desde hace bastante tiempo y que, bueno, con la expectativa de poder trabajar, no en asuntos relacionados entrictamente a la universidad de la cual no pertenezco, pero sí hay muchas cuestiones en el territorio que necesitamos la ayuda de la academia, por así decirlo. Ese es nuestro objetivo, más aún cuando estamos revisando la historia, nosotros como Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y creyentes en la causa Gutiérrez, estamos revisando toda esta historia y vemos las continuidades y las actualizaciones que pretendemos hacer y que realmente necesitamos la ayuda para organizar nuevamente con la misma potencia de antaño el movimiento de Derechos Humanos, que lo vemos más disminuido en estos momentos, quizás por el paso del tiempo, pero tiene que ver con esta idea de prolongarse con las actualizaciones, de que las causas no son cerradas, sino que seguimos manteniendo las mismas dolencias, por así decirlo. Entonces, en eso está centrada nuestra expectativa con el Observatorio de Derechos Humanos. Siempre será así, más allá de Rosa o de quien esté.